No mantengamos esta farsa, tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Aquí, mientras nos miramos las caras y dudamos sobre un parrafito, una declaración, hay muertos en las calles. Para evitar estos atropellos es que tenemos organizaciones internacionales, organización como esta, como la OEA. Y yo los miro todos ustedes. ¿Son conscientes de lo que ocurre? Vamos, no, 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 no seamos ingenuos. Veamos cómo respondemos a este atropello. Revela la farsa internacional. Diana Mondino dio un discurso ante la OEA diciendo cómo muchos países son cómplices de Maduro. Revela toda la mentira de cómo se está manejando esto a nivel internacional y que están apoyando, siendo negligentes con la dictadura en Venezuela. Están en la red y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. Ante estas dudas, el señor Maduro, hace unas horas, ha llevado hoy a la sala electoral del Tribunal Supremo un recurso de amparo. Esperemos que sea independiente. Pero, consideremos que la resolución que se estaba aprobando ni siquiera consideraba la verificación integral de los resultados. ¿Seguro que los van a tomar sin verificar? Es un tema que, por supuesto que requiere una gran preocupación. Yo quisiera que el clamor de este Consejo hoy sea basta, basta para hoy y para siempre. En Venezuela y en todos los países. Porque cuando se pone en peligro la voluntad popular, no puede haber medias tintas. A ver, sabemos que se debe denunciar y actuar y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo seguimos? Este Consejo no puede permanecer impasible con el pueblo de Venezuela que nos dio una muestra de civismo concurriendo a las urnas este domingo de manera pacífica, masiva, con la esperanza de volver a ser protagonistas de su propia historia. Yo no puedo creer que aceptemos que esa historia le sea arrebatada. Aquí, mientras nos miramos las caras y dudamos sobre un parrafito, una declaración por aquí y por allá, hay muertos en las calles. Para evitar estos atropellos es que tenemos organizaciones internacionales, organizaciones como esta, como la OEA. Y los miembros somos nosotros los que estamos aquí. Y yo los miro a todos ustedes. ¿Son conscientes de lo que ocurre? ¿Son conscientes de lo que ocurrió? ¿De lo que puede ocurrir? ¿Vamos a permitirlo? Varios grupos armados a las órdenes del régimen de Maduro y el propio ejército parecen querer perpetuarse en el poder. Y eso no es nuevo. Los problemas vienen de hace tiempo. Y aún así sorprende el ensañamiento actual. Vimos proscripción y persecución de opositores políticos, el rechazo de la presencia de veedores o prensa extranjera, trabas impuestas a sus propios con nacionales para ejercer el derecho a voto en el exterior. Ha habido el incumplimiento de los acuerdos políticos suscriptos, como el acuerdo de Barbados, que es muy reciente. ¿Todo esto ha sido preámbulo de un fraude? Este régimen de Maduro no se ajusta a derecho. Es violatorio no solo de la normativa internacional, sino también de las garantías institucionales previstas en su propia legislación. Es un líder, el líder venezolano, que hace sufrir a su propio pueblo. Aquí en la OEA tenemos uno de los principales instrumentos de derechos humanos. La Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana ha reivindicado las instituciones democráticas y el respeto de los derechos esenciales que cada persona tiene. Vamos, no, 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 no seamos ingenuos. Veamos cómo respondemos a este atropello. Y por mi lado, en representación del Gobierno de la República Argentina, reivindico el derecho del pueblo venezolano de gozar de elecciones competitivas, transparentes, y también del derecho de los venezolanos a vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática. Señor Presidente, hay un tema de profunda preocupación para Argentina y que debiera serlo para todos. Me refiero a los seis asilados en la Embajada Argentina, la Residencia Argentina. Denuncio con vehemencia, con pasión, el incumplimiento por parte de Venezuela de la Convención sobre Asilo Diplomático. A pesar de los reiterados requerimientos de nuestro país, Maduro no ha permitido emitir los salvoconductos para estos dirigentes de la oposición perseguidos. Llevan más de cuatro meses asilados en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas. No tienen autorización, no tienen autorización para salir de manera segura del territorio venezolano. Esta situación ilegal tan dañina, ahora está grabada por la lamentable decisión del Gobierno del señor Nicolás Maduro, que nos fue comunicada el 26 de julio de expulsar a los diplomáticos argentinos, y no solo los argentinos, a los de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, otorgándonos 72 horas desde la fecha mencionada para abandonar territorio venezolano. Esto sin mencionar la reducción de vuelos, etc. Lo inconcebible es que impide que los asilados puedan salir junto con los diplomáticos argentinos expulsados. Esto está previsto en la Convención de Caracas de 1954, en el artículo 19. Ellos alegan que es una mera cuestión administrativa que la Embajada Argentina debería resolver. ¿Y cómo? Si no los dejan salir. ¿Acaso tienen alas los asilados para poder volar? En la Embajada Argentina, estas seis personas han tenido lo más parecido a un hogar durante los últimos cuatro meses, porque su propio país no les permite estar allí, y sin justificación alguna. Ahora, agrego, la resolución que se presentaba ni siquiera menciona la Convención de Caracas sobre Asilo Político. Nosotros en esta sala presentamos una... Los miembros de esta organización presentábamos una resolución sin mencionar la Convención de Asilo Político. ¿Se dan cuenta? Bueno, ante la falta total de garantías, sin resguardo de la libertad o la integridad física de nuestros asilados, la República Argentina alerta sobre las consecuencias de esta situación. Apelo a la solidaridad de todos los países para colaborar con los esfuerzos diplomáticos y la protección de los asilados. Sí, todos lo hemos visto. El hostigamiento ha sido continuo, se ha cortado la electricidad, se ha amedrentado gente encapuchada. Todos hemos visto los detalles. Y recuerdo, no a esta sala, sino al régimen del señor Maduro, que es obligación del Estado receptor salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones, daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma. El gobierno argentino defiende a los que buscan la libertad. Nuestro compromiso es inquebrantable. Y ahora nos expulsan. No nos dejan opciones. La Argentina solicita a la comunidad internacional bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados. Señores, creo que esta OEA tiene que enviar un claro mensaje. Permitan a los asilados salir. No seamos cómplices del fraude. Que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio. No mantengamos esta farsa. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, Diana Mondino, como escuchamos, explotó. Tiene toda la razón. Una frase que me encantó es cuando dijo No mantengamos esta farsa. Porque es una farsa. O sea, criticó duramente en la OEA La canciller argentina Diana Mondino Para los que sean de otro país y no la conozcan Canciller del gobierno de mi ley Y criticó fuertemente a Nicolás Maduro A lo que está pasando en el mundo Pero también como muchos países están Están manteniendo esta farsa Eso es lo que me da rabia Y lo que me parece importante enfocar en este video O sea, todas las irregularidades del proceso electoral en Venezuela Hay países que están siendo negligentes Que están aceptando Capaz ella no dijo nombres, pero Acá Acá está sacando a los obvios Como China, como Irán Como Corea del Norte Rusia, Cuba Y tantos otros países Que son realmente un desastre Digo, a nivel mundial Porque ahora estoy hablando de la OEA No todos estos pertenecen a la OEA Pero digo, a nivel mundial Pero después también de nuestra región El caso de Petro Lula En Bolivia Realmente es increíble Increíble Y este fraude, como ha hecho Mondino Ha sido notable O sea Esto no ha sido algo menor No es que Un pequeño porcentaje Hubo alguna pequeña irregularidad Pensemos que el proceso de Argentina También fue Hiper recontra irregular Yo mismo mostré Cómo se truchaban las actas La presión que le metían A los fiscales Cómo subían las cosas mal Cómo iban en algunas provincias Y mandaban a delincuentes A hacerlo Pero aún así Estamos años luz Pero años luz De lo que está sucediendo En Venezuela O sea Es abrumadora La ventaja de la oposición En contra de Maduro Entonces esto Obviamente que refuerza La idea Las acusaciones de fraude Y sin embargo Estos países negligentes Que son parte de esta farsa internacional Todo por apoyar al dictador Maduro No hacen nada No dicen nada Se hacen los desentendidos Hacen como que no Está todo bien Es algo menor Es una verdadera farsa Esto demuestra Cómo a veces también Todas estas Estas asociaciones Organizaciones Como lo quieran llamar Nuclean A países que Te venden la democracia Cuando no son democráticos O hay líderes Que se apalancan En la democracia Cuando realmente No les interesa Lo que les interesa Nada más Seguir siendo parte De esta red corrupta Nada más Las violaciones A los derechos humanos Que ha habido Como decía también Mondino O sea No respeta La normativa internacional Ni las garantías institucionales De la legislación mundial Ni de Venezuela O sea El pueblo Está sufriendo Porque además No es que solamente Se robó las elecciones Sino que ahora está saliendo A raptar gente A matar gente A presionarlos Ayer circuló la noticia De que Todos los que habían sido Como fiscales En Venezuela Que los sigan a perseguir A amenazarlos Hasta de muerte Es realmente Un hostigamiento Y el hostigamiento También en la embajada Que ya mencionaba Embajada encima Argentina En Caracas O sea que esto es Directamente Contra nuestro país Es increíble Por eso me parece que Esta charla Esto que dijo Diana Mondino Que me parece que ha sido No solo de las mejores Exposiciones que ha hecho Diana Mondino Sino que De las mejores exposiciones Que he visto Ante la OEA O ante cualquier organismo Internacional Porque es Refregarles en la cara Las mentiras Que ellos quieren Seguir sosteniendo O sea Es una petición De transparencia Acá no es Algo ideológico Porque sea de izquierda Porque sea de derecha No, no Estamos hablando De transparencia Estamos hablando De que Han destruido La democracia Y hay países Negligentes Recontra negligentes Que Están apoyando esto Nos damos cuenta De lo que está pasando Increíble Violando todo tipo De derechos Por eso Les repito Parece tremenda La exposición Tremenda Muy buena Pero bueno Me gustaría que me dejen Ustedes en los comentarios Que es lo que opinan De esta revelación De la farsa internacional Todo lo que quieran agregar Lo dejan acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Les invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo les dejo Las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris Y tomate con voto Hasta la próxima Chau